Mi acercamiento a la pintura creo que fue de toda la vida. En principio era el dibujo desde que empecé, creo que cuatro años, cinco años. A los trece años tenía un dibujo totalmente depurado y eso me llevó a pintar. Cuando estudié arquitectura es como que hice un stand-by para luego retomarlo cuando hice la maestría en artes visuales en la UNAM en México. La primera vez que puse en consideración mi trabajo que traje de México, algunos críticos de arte trataban de encasillar que pop, que un pop americano, que diferentes cosas. La verdad es que no me preocupa mucho. El asunto es que yo me preocupo más bien por los elementos comunicacionales, no por ceñirme a una corriente, sino más bien por armar un discurso y porque los conceptos que estoy manejando un poco sean los que más bien guíen la obra. La exposición Rasgos que está ahora en Carondelet es más bien una especie de recuento de algunos periodos de producción artística. También dentro de todos estos periodos está el periodo de Quilago, la serie Quilago que se hizo. Nace en el 2000, 2004, fue básicamente para evocar el nombre de esta mujer pre-inca, Quilago es una guerrera que detiene el avance inca, la conquista de los incas, las detiene durante cuatro años en la parte de Cochasquí. Pues yo lo que quise es más bien evocar ese espíritu de lucha en las mujeres contemporáneas. Aquí hay una niña que la encontré en el mercado de San Roque y que todos los días su mamá no tenía con quién dejarla. Tal vez hubiera sido mejor retratarle a la mamá, pero la niña estaba comenzando una historia también porque le acompañaba a su madre todos los días y también ofrecía los productos a la gente que pasaba. Una historia más bien muy tierna. En este proyecto, más bien las historias eran los referentes para exaltar a esa persona. Nosotros migramos con mi esposo en el año 72 a Estados Unidos. Ahí trabajamos como siete años. Entonces, mis niños estaban acá, eran pequeños. A los siete años decidimos regresar acá al Ecuador. Y luego nos pusimos un negocio de panadería. Trabajamos muy duro, muy duro para sacar adelante a nuestros hijos. Ellos estudiaron, fueron buenos estudiantes, felizmente. Tenemos aquí el resultado final del retrato de la señora Isabel. Es una mujer de tierra, como ven, es de color sepia. Los rostros de colores grises son aire, los rojos son fuego y los azules son agua. Ella es una mujer de tierra porque estuvo fuera y regresó a su tierra. Cuando yo vi el retrato del maestro, me gustó mucho. Era un éxito para mí, me sentí muy orgullosa. Me sentí muy, muy halagada porque en verdad resumía mi vida. Cuando yo empecé a hacer estos retratos, no, desde antes, que hacía mis personajes, me di cuenta de que me rebasaban lo que tenía la fotografía, pero yo al interpretarles me rebasaban totalmente. Yo solamente quería que se parezcan a la fotografía, pero una vez que estaban hechos ya tenían vida propia, ya contaban su propia historia y es lo que siento ahora.